La palabra que podría definir nuestro nuevo alojamiento durante cuatro días es mostoso. Una planta superior, un mono todo, todo exterior. ¿Qué tal? ¿Y aquí? Justo, eh. Mirillas. Tavallitas de bebé muy importantes. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Y aquí es donde hacemos cada día nuestra ducha francesa. Y aquí es donde hacemos cada día nuestra ducha francesa. Pantillita de jabón, muy higiénica, por hijos soviéticos. Y cromera, que no quiero ni saber de qué es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!